como viste vamos a aprender el día de hoy cómo hacer el efecto conocido como dive bomb al estilo joe satriani para esto necesitamos una guitarra que tenga puente flotante tipo floyd rose pero basta de palabras vamos a ver cómo se hace lo primero que vamos a aprender es a generar armónicos artificiales o armónicos de púa para ello vamos a tocar la tercera cuerda al aire con la púa o plumilla y con el pulgar con el que sostenemos la plumilla vamos a rozar ligeramente la cuerda justo después de tocar vamos a atacar la cuerda con la púa e inmediatamente después rozamos con el pulgar escucha ya que podamos hacer el armónico artificial vamos a tomar con la otra mano la palanca y vamos a hacerla hacia abajo un poco justo antes de tocar el armónico artificial tocamos el armónico y jalamos la palanca para hacer el tono más agudo y vamos bajando la palanca poco a poco para crear el efecto de una nota que baja de tono gradualmente veamos cuatro pasos empujo la palanca hacia abajo toco el armónico artificial jalo la palanca hacia arriba y gradualmente la voy liberando y empujando hacia abajo para generar el sonido que estoy buscando como ves no es tan complicado pero como cualquier otra técnica requiere de práctica para poder dominarlo practicar practicar y practicar por el momento esto sería todo no olvides suscribirte al canal compartir este vídeo darle clic a la campanita para recibir notificaciones hasta pronto no 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 no